Decidido estoy que ya no quiero más Esta historia hoy se tiene que terminar De tu parte no hay ni habrá ni una intención De doblegar tu corazón y nuestra relación salvar Y ahora déjame si no vale la pena mostrar interés Si en verdad tu cabeza no quiere entender Que este amor es muy grande y lo vas a perder Solo por querer verme siempre a tus pies Siempre a tus pies Es bien sabido que siempre debo ser yo El que no deje que se apague nuestro amor Más hoy no voy a ser quien te pida perdón Y tapar tu equivocación Ahora te tendrás que esforzar Y ahora déjame si no vale la pena mostrar interés Si en verdad tu cabeza no quiere entender Que este amor es muy grande y lo vas a perder Solo por querer verme siempre a tus pies Siempre a tus pies Y ahora déjame si no vale la pena mostrar interés Si en verdad tu cabeza no quiere entender Que este amor es muy grande y lo vas a perder Solo por querer verme siempre a tus pies Siempre a tus pies Siempre a tus pies Siempre a tus pies